En fin, en fin. Vamos a lo que nos incumbe, les cuento. Gracias, gracias. Les cuento que anoche se llevó por todo lo alto la presentación de una nueva telenovela del Güero Castro que se llama Teresa. Los protagónicos son Sebastián Rulli, Aarón Díaz y por primera vez en protagónico Angelique Boyer, quien estaba, bueno, feliz y encantada de la vida por esta oportunidad que tiene de demostrar que va a ser mala. Y bueno, les cuento que Sebastián Rulli, acompañado de su esposa, nos contó qué tal le cayó este proyecto y qué significa para él estar aquí. Vamos a ver, ¿qué dijo? Expectativas hay muchas, por supuesto que hay muchas y estoy seguro que se van a cumplir. La verdad es que estoy seguro que le va a gustar mucho al público. Sí, era una noche muy especial para él y para todos nosotros, así que echándole mucha energía, mucha fuerza y como dice, se va a cumplir todo porque es un gran actor. Muy bien. Ay, seguramente le va a ir perfecto porque está guapísimo este muchacho, pero otro guapo, Aarón Díaz, ¿a poco no está guapísimo, Erika? Pues fíjense lo que nos dijo Aarón Díaz porque él, pues ya sabemos que no tiene un sentido del humor muy grande que digamos. Ah, miren, ahí está Gloria Trevi, ella es la que canta el tema de esta telenovela. Entonces, viajó especialmente a México para presentar el tema. Y bueno, les decía de Aarón Díaz, este guapísimo que a veces nos lo encontramos de malitas, la verdad. Y fíjense cómo contestó a esto que le preguntaron acerca de los rumores de que ya no se estaba llevando muy bien con algunas personas de esta producción, como por ejemplo Sebastián Rulli. Vamos a ver qué dijo. No sé de qué me estás hablando, por lo tanto ni siquiera voy a contestar esa pregunta, o sea, no... ¿Qué te puedo yo decir? Yo me llevo bien con todo el mundo, lo que ustedes no saben es eso, ¿no? De repente ustedes tienen una mala imagen de mí, no saben qué, la verdad es que me llevo muy bien con toda la gente con la que trabajo. Pobre hombre, yo me imagino de verdad... Y si piensan que estaba... Inés, yo me imagino por qué la gente, la prensa tiene entonces esa imagen de él. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos esa imagen? Pobre hombre, si es que él se porta de maravilla con la prensa. ¿Por qué inventa? ¿Por qué inventa? Exactamente, o sea, el señor es lindo, no sé, pero fíjense, por si fuera poco, pues le preguntaron otra vez, porque la verdad ya se lo habían preguntado, porque opinaba de que algunos exnovios habían maltratado físicamente a la que hoy es su esposa, y que lo habían declarado, y vean nada más cómo contestó. Vamos a ver, no te voy a dar ni siquiera... Ya sé, me encantaría que me preguntaras cosas de la novela, eso vienes a preguntarme, no me preguntes cosas de... ¿Sabes por qué? Porque la nota va a hablar de eso nada más, ¿no? Tú y yo nos conocemos hace mucho tiempo y no me puedes ver a los ojos, y sé que es tu trabajo, y sé que tienes que sacar... Te lo voy a decir una y la primera y única vez, cualquier hombre que le pegue a una mujer no es un hombre, tiene problemas, es todo lo que tengo que decir, y eso todos nosotros tenemos que saber eso, no sé si tú sepas eso, deben de saber eso, no soy yo el que lo está diciendo, así es, es una verdad, cualquier mujer que la maltrate hay que denunciarlo. Enojarse, es todo lo que tiene que decir. Pues luego por eso nos corre y nos huye. Inés, ¿tú le estabas haciendo todas estas preguntas? Pues sí, por eso corren y nosotros siempre. ¿Tú le estabas haciendo todas estas preguntas? No, yo no estaba... Ah, porque imagínense una reportera se echó un poquito para atrás cuando él le respondió. No, no, pero muy buena la respuesta que yo, de verdad. No, pero sí, a veces da miedo, ¿eh? Ahora no, pero ahora fuera de juego, es que se enoja con la prensa, pero seguro que es buena gente, de verdad. ¿Tú lo conoces bien? No, yo no lo conozco, yo le tengo miedo, no quiero entrevistarlo porque, ¿qué tal si un micrófonazo o no sé? Yo sí le tengo miedo. ¿De verdad? Sí. Pues yo para que se le quite lo de malas, a veces te digo, qué guapo estás. Oigan, que les digo que yo para que se le quite lo de malas, cuando me lo encuentro siempre le digo, guapo, y entonces ya se me ablanda un poquito. Sí, porque pues hay que entrarle para no estar... Inés, ¿nos traes algo de Plutarro? ¿Plutarro o Plutarco? Ay, les traigo una joya, una joya. Plutarco, perdón. Chicos, sí, o sea, espérense, quiero que agarren su refresco, sus palomitas en casa porque les traigo una joya de la televisión. Esto va a quedar registrado en los anales de la televisión porque no saben, nos encontramos a Plutarco Asa, que fue ahí a tratar de entrar al evento, no lo dejaron, pero miren, si de por sí había rumores de que el señor tenía problemas con el alcohol, pues no digo nada, mejor juzguen ustedes mismos. Nuestras cámaras encontraron al actor Plutarco Asa, rico, 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 y con el codo bastante empinado, tratando de entrar a la presentación de la telenovela Teresa. Que comience la función, salud. Pero bueno, no hubo manera de entrar, o sea, realmente entrar a la inauguración del estadio de Sudáfrica era más fácil que entrar. ¿Y qué razón te dieron para no dejarte entrar, Plutarco? Que era muy guapo. Seguro que sí. Ahora presten atención y traten de traducir este parlamento. Es que vean, querido público, querido público, querido público, vean, o sea, estoy a punto de comerme pastel de esto, de verde. ¿Quiénes dicen que, bueno, que tú? Pa' atrás, a ver, seamos ya civilizados, 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 así. No, tú también, pa' atrás, pa' atrás, ahí, ah, mira, ah, qué bonito me veo, mira, ah, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Y hubo hasta quien le preguntó si venía con unas copitas de más. Pero copa C, nada más. Copa, copa A no me gusta mucho. Copa B aguanto, pero copa C sí me gusta. Y copa D sí me ahogo. ¡Uf! Pero si creen que esto fue todo, prepárense, que aquí va la otra tanda. Y ni pretendan que les explique de qué está hablando. Es la única noticia que hay hoy, sí encontré el amor. Afortunado, la verdad soy, soy, este, homosexual y encontré a Ari Telch. Me está siguiendo todo el tiempo, ya no puedo con él. Rendía sus encantos. Nos faltan un par. ¿Cuáles son? Una madera de reporteros. Pero yo le digo que no, que no, que no, que es parte de su bipolaridad. Que no, que no, no hay que madera de reporteros, son buena onda, son increíbles. Aunque te pongan la cosa demasiado cerca. Ahí suena. Esta, esta... ¿Qué suena? Ahí está. ¿Te molesta? No, imagínate. Ah, sí, que es el de qué. Sí, una cadena de... Que he hecho en la vida. ¿Cómo calificas y evaluas tu vida en estos últimos años? Eh... Del 1 al 10, menos 5. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y como cierre de película, como final de campeonato, el actor nos regaló un momento más para el recuerdo. ¿Saben en qué se... Pau, perdóname, pero es un gran chiste. ¿En qué se diferencia una bubucela a Pau Rubio? En que una, este, es de plástico y emite un sonido muy feo. Y la otra es de Sudáfrica. ¿Qué es esto? ¡Un... ¡Enorme! ¡Que le den un Grammy, que le den un Emmy! Esto es lo mejor que he visto en televisión en los últimos tiempos. Plutarco, me has copiado también el chiste que yo hice aquí hace dos días. Sobre la bubucela y era con Ninel Conde, que lo había hecho mi esposa. Ya veo que ves el gordo y la flaca todos los días. Pero, ¿qué? ¿Cómo estaba? Pero, por favor, Plutarco. Se los dije, Raúl, se los dije. Esto, esto va a quedar, es una joya, es una joya. Ay, pero estaba, estaba feliz. Y la verdad, yo creo que se levantó hoy y se dio cuenta. Hoy se levantó y se dio cuenta de lo que había hecho. Porque ustedes saben que mandó en Twitter un mensaje. Y a ver si lo quieren comentar. Me faltó decir mil disculpas a los reporteros presentes. Obviamente, no iba a la presentación y choqué con ustedes. Ahí está. Bueno, pero de verdad, yo personalmente... ¿Se arrepintió? Yo personalmente lo perdono porque no ha hecho nada malo. Sí, se portó de maravilla. Nos da de qué hablar. Oye, oye, unos traguitos para Arón Díaz para que afloje también así. Ojalá que Arón Díaz fuera con Plutarco a tomarse unas copas. Flojita y cooperando, flojita y cooperando. Exacto. Oye, esto es... Muy bien. Plutarco, de verdad. Me quito el sombrero. Me quito el sombrero, Plutarco. Inés, muchas gracias. Muy guapa mujer. Que te vaya bien. Feliz fin de semana, ¿eh? Gracias, compañera. Hasta luego. Y hay que invitar unas copitas a Arón Díaz a ver si se nos pone ya más relajadito, ¿no? Es verdad, Plutarco, por favor. Mira, a ver si puedes invitar a Arón Díaz a que vaya a tomar contigo unos tequilitas o algo. A ver si ahí... Vamos a ver si tú lo puedes ayudar. Ay, Raúl. Oye, pero qué cooperativo. Me encanta, me encanta.